¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Me gustabas usar el arcoito de esto. a ver apunta a disparar en alguna a ver 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 Aquí ya está. Ah, me desgancha de algo. Me desgancha de algo, me desgancha de algo. Vale, viaja al palo por luego, tira por abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay un monumento de la Armada! ¡No hay un monumento! ¡Acapt! ¡El lass es que se acaben de ser barro! Los heroes! Los Kodes can't please before us, had our mercy! No, we scouted out. No, no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! OIL! A crew, pumped from the very ground! A colonnette needs to be refined and gasolineed in Gaston! Es pero era capaz de hacer puestos lo hacer. Es muy raro, no ver enemigos en esta zona. No podrían habernos. Bueno. Vamos a ver. ¿Vale? Snoter out front. Gates defended. Warcrier. Eso es todo. ¿Vale? 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 Costa, Franco... Tú me parece bien esta. Parece que a través de las cosas que ver... Vale, vamos. Vale. ¿Qué? ¿Cómo ir? Campos light defensores. I'll deal with them before entering. Vale. Vamos allá. Hombre. No puedo decirte todo. Vale, vamos a eliminar el franco ya. Pero primero vamos a revisar esto. A ver si encontramos algo. Que nos pueda servir. Venga, a ver. No hay nada. Nada, no hay nada que nos pueda servir. No me vale ningún coleccionable. Vale, pues nada. Vamos al coche. Vamos a eliminar el franco tiroso. Vamos. Vamos al coche. Y lo vamos a seguir haciendo. Ole. Lalo, they've spawned on us now. Kent is preparing for battle. Lalo. It's gotta be quick. mild поставques, Bien, un millón. Vale, eso no puedo. Ahí va. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Está cerrado. El tanque se te hagan la placa. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos a intentar localizar todo eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué fallo no me digo? ¿Qué fallo? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Storm's rising. ¡Just stop fighting! ¡Kill that rude kill! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡A ha de ir! ¡Goodенер! Porque yo decía, un sultó de deprema a tiempo. ¡Estoy hierna, un poco garimintado! ¡Ahorre... ¡Ahora hay aquí! ¡Bien, amiguitado! ¡ YYou Arching! ¡Suscríbete! 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 Vale Por ahí hay un chaval El viento Tengo como la que baja Hay que ir a las carreras de ahí Por las nuevas partes aquí Y aquí tenemos que volver a bajar Vale Ojo de cohesión Vale Vuelo, 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 vuelo Destruir el emblema Cudarse con la pistola Vuelo, vuelo, vuelo Sí, era una pistola Vale 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 Bueno, un momento Vale 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 ¿Qué quieres? Vale 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 No, no vamos a ver. No vamos a ver. Max lo puede encontrar de la furia en el tren recién como descubre el nuevo cuerpo. Cuando Max lo ocupa el de furia suficiente, tendrá el modo furia. Y eso lo que será más poder. El modo furia de Max se acuerda con el tiempo cuando llegue el nuevo lado. Si es el nuevo. LOSade. Es una Beta Kirchi. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 quiero conseguirlo. Bueno, bueno. No he ido desde los túneles, necesito encontrarlo. Me faltaba el 6 de chaterra. Me faltan 4. Vale, me faltan 3. Me faltan 3, pero me he pasado por alto la bolsillo. No hay algún sitio que lo pasara por algo, porque había dado tres. Así que quiero hacer una rápida batida por la zona, porque la realidad es que esto es tan complicado encontrarlo. Vale, no hay nada. Aquí parece que tampoco está todo investigado. Muy bien. Tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí. Vamos. No voy nada a... Vale, vale, no tengo esto. A ver... Voy a que esté en la unidad, tengo dos. Vale, no he hecho. Me parece que ya está. Ok. Voy a tener que ir fuera. Vale. Bien. Me faltan... Me faltan dos. Ocho de diez. Vale. Vamos a abrirlo por aquí. Vale. Vale. Y aquí parece... Que parte del extremo no había nada más. No se le damos. Vale. 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 Y... Vale. 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 No se puede ver aquí Parece que... Parece bien esta... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues bueno, parece que voy a dejarlo con la... Ahí lo voy a tener, lo voy a seguir con la... A ver... Eh... Tuve la ención de las aves... Es un fatal, eh... Madre mía, ni que fuera otra vez como el tío... A ver si puedo subir por allá... Así... Sí, sí que voy a ir a ver... Bueno... Ahí ya... Bueno... Eh, tío... No sé, lo voy a ir a ver... No sé, lo voy a ir a ver... ¡Todo bien! ¡Pero! ¡No! ¡No! Ahora, ya... ¡Pero! 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 Porque creo que la fecha me favorece, chum. Necesito que se descanse. Si tienes que descanse, Solo, por favor, toma esta flair. Cuando necesitas, chum, pones a skyward y vas. Stay with the car. I do this alone. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Camila, Camila, ¿qué es eso? No, 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 no. Ah, there you are. Chifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the plains of silence end and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it, but pain will come much more vain, before this purpose to you is made, manifest. You know nothing of me. Look behind you, at dune after dune of drifting, half forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you can't go yourself, and may bear your true promise. Leave them all. sph. Itch isn't enough to have it. más fuentes de agua. Bueno, hicieron más probabilidades para la acceder a la absorción. Bueno, para pasar más combustible, era conducible, pues, en fin, para pasar más de nivel, más cuerpo, para analizar, para hacer más tiempo nuevo, pues, reserva. ¿Para conseguir más conducción? Vale, reserva. Ok. Sí. Eh, reserva. Vamos a, vamos a echar más daño. Vale. Eh... Vale, y, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Verdad? 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 Vale, vale. Bueno. Vale. Uy, ¿qué es eso? Sporters, had trouble. ¿Dónde he salido? ¿Dónde he salido? ¿Dónde he salido? Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde han desaparecido? ¿Dónde está el vehículo? No, no tiene. Uh, voy a ir a ver. ¿Algo hay problemas? I saw bad guys, ¿eh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste, then. We have a car to build. Yes, yes, yes we do. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Vale. Notch, we've done yet. Oh, oh, yes, yes. Nitrous installed. Now, let's baptize her and roll the holy sled. I know just the place. I know, I know. I know. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah mira, el cerito era blanca, vamos a abrirla, vale, ahora me tengo por ver, vale, vale, esto es todo, vale, bien, esto significa mucho a alguien, vale, y religión, ahora a ver, vale, bien, bueno, he conseguido otra línea, perfecto, y de este mismo no hay nada que saber, ¿no?, y de este tampoco no hay nada que ver, última cosa. Vale, entonces, vamos a entrar por acá. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.